El recién pasado lunes tuve una interesante conversación con Tony Peña Guava, que maneja uno de los programas de asistencia social de la presidencia. Ayer martes hablé con Yadira Enrique, que es la directora del plan social de la presidencia, y hoy conversamos con Carlos Bonilla, ingeniero Carlos Bonilla, que es el ministro de la vivienda. Y menciono esos tres funcionarios con los que hemos hablado esta semana, porque son tres pilares importantes en el programa de ayuda-asistencia para motivar a reconstruir. En el plan que tiene el gobierno para... Para reconstruir los daños causados por el huracán Fiona. Ambos dijeron, ambos no los tres, dijeron lo que están haciendo cada uno. Tony Peña Guava en el orden de la asistencia de medicina y alimento para lo damnificado. Yadira Enrique, la asistencia para suplirle a los damnificados de alimento y de artículo del hogar y algunas reparaciones menores. Y hoy, Carlos Bonilla nos hablaba de el trabajo de ellos en la reconstrucción de vivienda y construcción de la que fueron totalmente destruidas. Y ya explicaba que la evaluación que ellos hicieron le dio 8 mil viviendas afectadas, pero que ya al día de hoy el ministerio ha intervenido el 60% de esa vivienda y ya le han sido entregadas a los damnificados que se han vuelto ya a sus viviendas originales y esta vez lo han hecho con lo que se le ha entregado, alimentos crudos, algunos ajuares como cama, colchones, una estufa, en fin, ese tipo de cosas. Y una vez más uno tiene que decirle que en este caso, en esta tarea para asistir a lo damnificado, el gobierno ha sido muy diligente. Bueno, y hay que decir que ya esta es una primera experiencia que tuvo el gobierno en este tipo de situaciones. Sería bueno que ya aprovechen esa experiencia para actuar de manera mucho más proactiva. Ahora, porque ya se está anunciando que a partir de hoy habrá una caída impresionante de agua en la zona sur del país. Sabemos que también en la zona sur del país, que de por sí es la zona más pobre de la República Dominicana, en la zona sur, entonces hay la posibilidad de que se resulten muchos damnificados. Entonces, aprovechar esa experiencia para entonces actuar todavía con mucho más eficiencia en la protección de los posibles damnificados que podrían surgir de esta nueva vaguada que va a caer a partir de hoy en la República Dominicana y que, de acuerdo a lo que usted dijo, estará hasta el domingo. Entonces, el lunes, o si caen a cántaros, antes de, podría el Estado estar en la necesidad de ir a ayudar a esa gente que va a resultar en situación de vulnerabilidad como consecuencia de las aguas que van a caer. Y, por supuesto, puede pedirle al gobierno que a ese 40% que falte, que falta en la zona del Este, pues continúe con la ardua labor para hacer que ya toda esa gente vuelva a la normalidad. Mire, Mundo, como sé que usted le da seguimiento a los informes del Banco Central, o sea, hábleme de ese informe que publicó ayer el Banco Central donde dice que en los primeros ocho meses del año, enero, septiembre... Un crecimiento de un 4.5%, 5.5%. 5.5%. Bueno, lo importante de todo esto es que se ha logrado, a pesar de que persisten, de que persisten los impactos internacionales por el tema de la guerra de Ucrania, la inflación, las medidas económicas que están tomando los principales países del mundo, Europa, Estados Unidos, Inglaterra, que han tenido un descenso en el crecimiento económico y lo que se proyecta es que se van a seguir endureciendo especialmente las políticas monetarias en esos países y eso proclive a que siga disminuyendo la actividad económica. A pesar de eso, pues la economía dominicana mantiene un crecimiento económico, incluso ha crecido en los primeros ocho meses por encima de lo que había proyectado el Banco Central, que era de un 4.7% de la proyección de crecimiento para este año. Y entonces, como ha crecido por encima de lo que había patricinado el mismo pronóstico del Banco Central, entonces ya se observa un crecimiento superior. Y eso, lo interesante de esto es que pasa a pesar de que el propio Banco Central ha estado aplicando una política monetaria restrictiva. Recordar que ha habido unos cinco o seis incrementos de... No, pero una parte importante es cuando dice que la inflación ha descrecido... Está cediendo. Voy a ir por allá. ...de 9.6 a 8.8. Iba por allá. Iba a decir que ha crecido, a pesar del incremento de la tasa de interés, que ha pasado de 3% a 8.25% y que eso ha tenido como consecuencia un resultado positivo de que la inflación estaba en 9.64% y ahora está en 8.8%. Sí. Ahora, el informe del Banco Central contrasta adversamente con el informe que da hoy el Banco Mundial, donde da cuenta de que... ...y hace una alerta del riesgo de un crecimiento económico mediocre en América Latina para el 2023. Dice que aunque se han elevado el 3% su pronóstico del PBI regional para el 2022, prevé una caída de 1.6% para el 2023, como consecuencia de la inflación, la alta tasa de interés y la incertidumbre de la guerra de Ucrania. Bueno, don Freddy, lo que pasa es que eso es lo que se prevé para el 2023. Para el 2023, ¿pero estamos en el 2022? Exactamente. O sea, es lo que pronostica para el 2023. O sea, un comportamiento que debe de acentuarse esa caída a partir de enero porque hay que recordar que la política monetaria siempre tiene un tiempo que dura entre 8 meses a un año para empezar a tener los efectos que quiere el Banco Central. Fíjese que, por ejemplo, el propio Banco Central le dice, nosotros entendemos que la política monetaria hará converger nuestra inflación meta a mitad del año que viene. Sí. Y ya tiene 6 meses aplicándola. Sin embargo, es para mitad del año que viene, el 2023, cuando entiende que ya la inflación se va a poner en la inflación meta, que es de más o menos 4%, que eso quiere decir que oscilará entre 3 y 5%. Porque fíjese, por ejemplo, no es que estamos en el escenario adecuado, porque lo importante es que siempre la inflación sea menor que el crecimiento económico. Entonces, nosotros tenemos una inflación de 8.8%, pero un crecimiento económico de 5.5%. Entonces, eso quiere decir que todavía la inflación le lleva 3 puntos porcentuales al crecimiento económico, que no es lo adecuado. Pero sí que hay una tendencia a hacer converger la inflación meta, pero también a hacer converger el crecimiento económico con la inflación. Que eso es lo que... Nosotros no estamos tan mal con relación a lo que es la media de la región. No, no, si lo comparamos con la media de la región, somos de los mejores. Sí, sí, sí. Somos de los mejores. El mundo ya no terminó el tiempo. Bueno, pues... Tenemos que despedirnos siempre diciéndole a nuestro televidente que le damos la gracia por la atención dispensada y que los invitamos para mañana al mediodía como cada día en E.N. Meridiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!